Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio Claro que tiene un corazón suicida porque dice el mismo San Juan Crisóstomo, el incrédulo, se convierte en un suicida o un homicida. Pruebas, Adán y Eva. El mismo Adán, sabiendo que ese fruto prohibido les podría generar a ellos la muerte, pues van y comen. Y esa es la tentación. La tentación no solamente está incitando al pecado, también está incitando a la muerte, al suicidio. Es bastante terrible estas circunstancias, hermanas y hermanos. Por eso hay que luchar por no caer en el pecado, porque el pecado es sinónimo de muerte. Los mismos personajes hacen esa pregunta y por supuesto, Jesús no se va a matar. Lo van a matar, él sabe que lo van a matar así, literal, o se deja matar. Y de hecho, el cristiano no sabe matar. El cristiano no entiende qué es matar. Por eso que el cristiano coja un arma, le da miedo, le asusta, porque no es capaz. Teme matar. Eso sí, en varias ocasiones, como los mártires, se han dejado matar. Pero se han dejado matar por una causa importante, como así fue Jesús, darnos la vida a todos nosotros. La expresión hijo del hombre, Jesús la utiliza de una manera pedagógica, para no escandalizar. Es una expresión un tanto que desubica. Si se dijera, yo soy el hijo de Dios, por eso utiliza la expresión hijo del hombre. Por supuesto, varias veces esa expresión se había escuchado en el Antiguo Testamento, inclusive en Ezequiel 2, 1, 3, en Daniel 7, 13. Y de hecho, en el Nuevo Testamento aparece 82 veces esa expresión hijo del hombre, que por supuesto, se refiere a nuestro gran Mesías. Cuando Jesús dice, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces comprenderán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que hablo de las cosas que el Padre me enseñó. Ese levantar en alto significa que el hombre, por el pecado, lleva a Jesús a la cruz. Y la cruz tiene dos direcciones, la horizontal y la vertical. Jesús, dirigiéndose al Padre, y en su cruz es capaz de morir en la cruz para reconciliarse con el hombre, con la humanidad, que es ese espacio horizontal. Jesús está en medio entre Dios y el hombre, y ese sacrificio lo hace para reconciliar a Dios con el hombre, por supuesto. Ellos, por tanto, no es que, no es tanto que no entienda lo que está diciendo Jesús, es que no quieren convertirse, es que la conversión requiere compromiso, por supuesto. Veamos muchos casos de personas que quieren comulgar y no pueden, por causa de que están viviendo tal vez irregularmente, están viviendo en un año libre, o el primer matrimonio no les fue bien, y luego se buscan una persona, con esa persona tal vez se empataron, ya tienen niños, cómo separarse de ese hogar si ya tienen niños, pero ellos quieren comulgar. Pero no pueden, pero cuántos pueden comulgar y no quieren, y esos que pueden comulgar y no quieren, ¿por qué? ¿Qué les pasa a ellos? Pues por supuesto, hermanas y hermanos, es que el comulgar implica también compromiso, y hay muchos que quieren ir a la Santa Eucaristía, pero yo escucho no más, pero comprometerme no, el que simplemente se atreve a decir eso es porque está queriéndose someter a escuchar misa, no más. Pero celebrar la Eucaristía es muy distinto, y celebrar es participar de la celebración y preparando su corazón comulgar, pero muchos no lo hacen, hay personas que no hacen eso, y por eso precisamente vemos esta discusión entre los judíos con Jesús, porque ellos no se quieren comprometer, ellos saben que Él es el pan de vida, Él sabe muy bien quién es Jesús porque lo han conocido por muchos medios, hay muchas pruebas, el mismo Moisés que habla de Jesús, las mismas obras, las mismas conversiones, las sanaciones, esquemas pruebas, pero ellos se hacen que no entienden que no es con ellos, porque así le sucede a la persona que no se quiere comprometer con Jesús. Dos cosas son las que hacen angosto el camino de los cristianos, rechazar el placer y tolerar el sufrimiento, eso lo decía San Agustín, y nadie de nosotros queremos comprometernos con Cristo por eso, porque claro, Señor admiro tu cruz, y el Viernes Santo me doy golpe de pecho, pero decir Señor voy a ayudar a cargarte la cruz, ahí sí nos echamos para atrás, por eso tenemos nosotros que decirle al Señor que le seguimos y que le seguimos con amor. Un reto para esta Semana Mayor del Católico que se avecina, vivir la Semana Santa en recogimiento, sea porque tocó virtualmente o sea porque podemos ir presencialmente, pero en recogimiento, y no es que vivo la Semana Santa y mientras participo virtualmente lavo los platos, veo el celular, no, el reto es me concentro y así timbre el teléfono, no, así llame este, aquello, o el perrito moleste o no moleste, yo estoy concentrado en la celebración. Ese es el gran reto para esta Semana Mayor del Católico porque hay que prepararnos con todo el corazón. Y la bendición Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. El Señor los siga bendiciendo.